Un placer casi divino, sacado de las entrañas del reino de Poseidón, con el zumo de limón y los condimentos que elevan este plato a una condición celestial, para que el año empiece con potencia nada mejor que una leche de tigre. Esta aventura comenzó en Miraflores con la bendición del verídico de Fidel, su nombre está tatuado a las mejores leches de tigre del país, había que conocer la esencia de esta maravilla gastronómica. Lleva sal, un poquito de sazonador, pimienta, un poquito de ajo, culantro, un poquito del secreto de la casa, un poquito de limón. Vaya despacio para que el motor levante revoluciones, una clásica, el sello de la casa fue el comienzo de la faena. Leche de tigre clásica, mariscos, su camote y su ajílimo. Prueba Jeffrey, prueba Jeffrey, abra la boca. ¿Qué tal está? Voy habitando en casa, creo que vamos por el tercero, espectacular. Las conchas negras jamás están ausentes. Esa fantasía de los manglares de tumbes no falla en los momentos más difíciles. Eso es para que se te prende el motor. 50. ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo tres. ¿A punta de leche de tigre, del especial? Claro, de años ya. ¿Cuántos embarazos han salido después de esta leche de tigre? Ah, sí, bueno, y eso, y eso. Es espectacular, ¿eh? No tienes palabras. Te deja mudo. Te deja mudo este especial, ¿eh? Pero aquí tiene competencia de alto vuelo una súper especial que le suma la dinamita del erizo. El erizo. ¿Qué propiedades tiene el erizo? Es afrodisiaco. El paladar queda extasiado con semejante delicia. Sensacional, ¿eh? Aún hay más. Hay más. Hay más. Ese hay más significa que viene la joya de la familia. Las conchas negras sumadas al erizo. Simplemente lista para resucitar almas en pena que con una cucharada vuelven del más allá. O sea, para ser goleada en esa noche. Ya goleada, ya no, ya no, ya no hay nada, ya ni sin palabras ya. Y si te ha ido gente con autogoles, también va a decir que tome para que le hagan autogoles. Ah, sí, también vienen. También vienen. De todo vienen acá. O sea, con esto, para voltear la esquina tienes que sacar la mano. Sí, todos, todos. La sazón de Diego promete que la faena será mejor que la de los petroaos. Después de comer esto, las parejas se ponen un poco más cariñosas. No, vienen las cervecitas. Algunos quieren entrar a vivir. Vamos a ocupar. Por ese el amor. Claro. En Santiago de Surco, los chops de leche de tigre de Micalo no tienen comparación. Para empezar, un felino con los dientes afilados puede ser su aliado si sus polmillos ya no funcionan. Esta leche tigre está hecha con conchas negras y está coronada con chicharrón de langostino, jumbo, encima un chicharrón hecho con panko y lo que forma esa, lo que nosotros llamamos una super Micalo. Tremendo banquete tiene propiedades que consiguen que la jornada sea del todo propicia. Vienen acá, inclusive vienen con las enamoradas y las enamoradas le dicen, no, come, come eso, ¿no? Sí, la verdad que sí. Motiva, los empujas. Sí, motiva. Todos los mariscos en realidad, ¿no? El marisco trae bastante fósforo, entonces son motivadores. Pero pasa eso que las chicas le dicen, toma de estas. Te lo puedo asegurar. Cuenta que esta exuberante combinación de sabores motiva a los enamorados desacreditados. La verdad que bastante gente trae a los enamorados y les hace comer esto. A enamorados incumplidos. Enamorados de repente incumplidos, ¿no? Sí, así es. No dan la talla. Esperemos que después de esto den la talla porque la verdad que me vuelve famoso si ocurre eso. Había entonces que comprobar si tanta promesa era verdad. Y vaya que no mentía. Vamos a hacer la de Gastón, ¿ah? Si usted es una dama que tiene marcada la línea de límite, una leche de tigre al natural es la que se ajusta a su antojo. Puede poner el pie a fondo con estos sabores en ají que hace que sus sentidos se estremezcan. La verdad es que este es para las señoritas que no les gustan los mariscos y que quieren una leche de tigre solamente pescaditos. Las que son muy light. O los que están con el colesterol y no pueden comer mariscos, ¿no? Para que se inspiren un poquito, ¿no? Así es. Este es puro pescado. Esto lo vamos a hacer con chicharrón de calamar. El secreto de Micalo está en esta botella de ají de la selva peruana. Ese que deja huella en ambas áreas. Esto es una ají charapita. Ahora están trayendo el ají charapita de la selva. Lo están procesando y nos están brindando este concentrado de ají charapita. Es puro fuego. Dicen que también es afrodisiaco, ¿ya? Entonces vamos a echarle. O sea, esto te pica en las dos puertas. Esto de acá es fuerte. Es una leche tigre bien fuerte. Echa con ají charapita y con rocoto. El desafío estaba puesto. Al ataque, mis valientes. ¿Y esto sí, directo? Directo. A ver. Exquisita y pica al fondo. Pica, sí. Y si la situación de deuda es extrema, de un historial de fallidas operaciones. A esto se le adiciona una generosa dosis de conchas negras. En la victoria, si no probó la mano de José y Juanita, entonces usted está en la calle. Ellos fueron finalistas de ceviche con sentimiento. Presentación de gala para una leche de tigre de fantasía. Yo le recomendaría una leche de pantera. ¿Leche de pantera? ¿Cuántos cinco tiene José? Yo tengo solamente dos. ¿Dos? O sea, poca leche de pantera consumido, ¿ah? No, es que ese tiempo todavía no conocíamos leche de pantera. Diga, leche de gato. Leche de gato no va a ser que... La mano bendita de José entra en acción. La vitalidad de las conchas negras junto a los exquisitos condimentos que hacen de esto gasolina de avión para que su máquina encienda de nuevo. Sí, ya lo vamos a poner. Pero me imagino que la leche de pantera son para aquellos muchachos, caballeros escuálidos, de poco rendimiento, ¿no? Sí, por ahí, por ahí posiblemente, claro. Yo creo que son los que más necesitan esta leche de pantera. Que más necesitan que llegan y pues nos desalojan de la... Sí, pues, sí. Hacen quedar mal a los hombres, claro. Pero no se preocupen, que con la leche de pantera creo... Creo que ahí es la solución. Con eso levante el ancla. Claro, levante el ancla. Esto queda chico el Viagra, creo ya. Con conchas negras bien selladas, un licuado de camarones de ensueño y una fusión de sabores de película. Tremenda inyección imposible que usted no quede bien. Bueno, pues, por ahí y después del año nuevo, pero... Claro, para empezar el año nuevo formando nueva familia, por cierto. Formando nueva familia, guisando la bandera. O sea, como dicen que fiesta en patria. Sí, pues, por ahí. Entonces será el momento de buscar a la elegida. Una soltera haciendo casting de Príncipe Azul. Para que toda esa magia en la copa fluya hasta el placer absoluto. La beneficiaria. La beneficiaria. Señorita, ¿usted es soltera o casada? Soltera. ¿Soltera? Sí. ¿Novio o sin novio? No, no te podía decir eso. Pero José tiene más propuestas para que todos se vayan satisfechos. Al pescado lo acompañan ajo, guión, ají limo y limón. Este es al natural, este es al natural. ¿Ah? Este es al natural. ¿Por qué lo preparo? ¿Esto como para quién es, más o menos? Bueno, lo preparo al natural porque yo creo que después de una resaqueada hay gente que sufre mucho de gastritis. Ajá. Y pues comer demasiado limón y picante. Para que no te incendie. Para que no te incendie. Lo hacemos al natural, ¿no? Tipo light nomás. Con cancha, choclo y yuca como infaltables acompañantes a la medida de parejas en pleno entrenamiento. A falta del gol del campeonato. ¡Qué rico! Buenazo. ¿Buenazo? Buenísimo, buenísimo. ¿Es soltera o casada? Casada. ¿Casada? Sí. Me he dicho, José, que esto viene con premio, ¿ah? A los nueve meses recoges el premio, ¿ah? ¿Así? Sí. Bueno, ya, porque estamos practicando bastante, entonces ya. Entonces, escúchame, dáselo a él. Adelante. Dáselo a él. Parece delantera el Perú. Llega, pero no anota. Está buenazo. Ahí encontramos al candidato a la medida de tremendo coche. Y vaya que necesitaba una dosis anual de esta impactante bomba de tiempo. Este tiene cara de que no lo sacan a pasear. Está bien. Bueno, vamos a probar, vamos a probar. Esa es la demostración que no la ve porque solo comió cancha. Allá, no, pero si quieres... ¡Oh! Se le cae, se le cae, cabrón. O sea, a este se le chorrea el helado. No cabrón, sino cangrejos. Leche de tigre, poesía hecha, un potaje fantástico. Después de ella, nunca más será un menino. No cabrón, sino cangrejos. No cabrón, sino cangrejos. No cabrón, sino cangrejos. No cabrón, sino cangrejos.